¡Ey! ¡Echido para ti! ¡Mi amor! ¡Porque siempre serás el amor de mi vida! ¡Solo tú mi amor! ¡Te lo dice! ¡Yusko! ¡Y los románticos por siempre! ¡Y la tron internacional! ¡Uni bala la lingo! ¡Uni bala mao! ¡Bes! ¡Bes! ¡Uni bala mao! ¡Bes! ¡Uni bala mao! ¡Bes! ¡So! ¡Uni bala mao! ¡Bes! ¡So! ¡Fuerte! ¡Oche! ¡Bes! 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 ¡Savoir como dice! El amor de mi vida siempre serás tu Conece tu cariño el amor que tu me das El amor de mis sueños siempre serás tu Quisiera perderte y pensarle que te irá Si me dejaras, yo moriría, si tú me dañaras, es mi guía mía Si me dejaras, yo moriría, si tú me dañaras, es mi guía mía ¡Vuelve el apago! ¡Eso! ¡El amor de mi vida! ¡Siempre será tú, mi amor! ¡Solo tú! ¡Solo tú! ¡No la denisio de fronja! ¡Eso! ¡Es lo que va a gustar! ¡Muébete! 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 ¡Sóctate! 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 ¡Muébete! ¡No la cintura mía, ven! ¡No haces una vueltita! Una vuelt Egitar a Mujeres, una vuelt Egitar a Mujeres El amor de mi vida siempre serás tú Por ese tu cariño el amor que tú me das El amor de mis sueños siempre serás tú